¡Venga, Ister! ¡Ay, no, bueno! ¡Y tu tío, la familia tuya! ¡Ah! ¿Te acuerdas de Magú? Magú. ¡Chavi, María! ¡El más bruto de la familia! ¡El ciego, el ciego, el ciego! ¡El ciego! ¡Era tan y tan bruto que se colgó en el examen de la vista! ¡Eja! ¡Ja, ja! ¿Te acuerdas de Otilio? ¡Otilio! ¡El más bruto de la familia! ¡Esa chica era bien bruto! Bueno, ese se la comió. ¡Imagínate un tío tan bruto que creía que había muelas, bisamuelas y tataramuelas! ¡Ah! ¿Cómo que bisabuelas? ¡Tómenlo a mi familia! ¡No, Dios mío! ¡No, no! ¡Tómenlo a mis abuelas! ¡No, yo de la familia, bisamuelas! ¡No, tomen, vencita abuela! ¡Tómenlo a mi familia! ¡Bueno, bisabuelas! ¡Tómenlo a mis abuelas! ¡Ay, no, bisabuelas! ¡Ay, no, bisabuelas!